Música Hermanos bienvenidos a esta celebración y podemos decir porque Dios ha estado grande porque Dios ha estado grande con nosotros estamos alegres por eso estamos alegres porque Dios ha estado grande porque Dios ha derramado bendiciones hoy lo vamos a gritar con fe Dios ha estado grande con nosotros abrazo con amor las almas de nuestros fieles y familiares difuntos Policarpo Piñeros, Alicia Caicedo de Romero, Gladys Amelia Mancera, Pedro Isaza Pedro José Villanueva, Ana Amalia Acosta, Josefina Acosta, Leoncio Muñoz, Josefina Rojas José Andrés Pavón Navarro, Beatriz Mercedes Correa, Pedro Bolaños Ortiz, Roque Bolaños Marceles, Richard Torres Bolaños, Holman Figueroa, Milena Rueda Martínez Alba Henao Salazar, Manuel Antonio Gutiérrez, Cecilia Vargas, María Cecilia Pinzón, Flor María González Aminia Herrera de Guevara y Jorge Eliezer Guevara, Ana Rosa Gallegos, Celestino González Ángel Custodio, Mario Romero Díaz, el alma de mi papito Luis Ángel Y de todos los que han muerto en tu paz, tenlos en tu reino Dios Quiero poner sus intenciones, pidiéndolo al buen Dios, a la Virgen María Que bendiga sus vidas, sus familias María Victoria Madrigal Cifuentes en su nacimiento El Manuela Miranda, Empresa Torta y Pastelería Española Todos sus clientes y sus empleados, bendícelos Dios Luz Dari Parra, Luis Miguel Rodríguez Rodríguez Gladys Carranza Peña, Giovanni Silva, Lidia Lugo Ligia Moreno de Villegas, Familia Solano Márquez, Anadores Gutiérrez Todas estas intenciones que ustedes han dejado aquí en nuestro santuario Con amor las ponemos hoy en el altar Y un aplauso a los cumpleañeros en este día A linda puerta que el Señor te bendiga linda Feliz cumpleaños, Dios te guarde Abelardo Rubiano Mejía y que Dios bendiga sus proyectos Abelardo, María José, Baos Tobón, Princesita 15 años, María José, Dios te bendiga Diana Maritza Pinto Saavedra, Rosa Rojas Edilia Cano, Odilia Cano, 84 años Odilia, Dios te bendiga Manuel Ricardo Méndez Parra, Manuel Parra, Rosa Concha y Giovanni Lola Emilce Jaimes Selemín en Bucaramanga Feliz cumpleaños y María Luisa Rodríguez 96 años, felicidades, Dios los bendiga Hermanos, con fe dispongámonos para iniciar esta celebración Orando por todos ustedes Ven, es el momento de adorar Ven, para entregar tu corazón Ven, es el momento de adorar Ven, estás delante de tu Dios Ven Toda lengua proclamará que eres Dios Las rodillas se doblarán Eres el más grande tesoro Para aquellos que viven tu amor Ven, es el momento de adorar Ven 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 Para entregar tu corazón Ven Es el momento de alabar Ven Estás delante de tu Dios Ven En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo Nacido de la Virgen María El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con vosotros Hermanos Con humildad Pidamos a Dios Perdón De nuestras faltas En lo que has ofendido a Dios En lo que has ofendido al otro ¿Cómo has podido maltratar tu propia vida? Hoy La misericordia de Dios es nueva para ti Y Dios derramará misericordia En aquellos que la están esperando Arrepentidos digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Contra ti solo he pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco Reconozco Que he faltado Pero creo En tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Oremos Oh Dios Autor de nuestra libertad Y de nuestra salvación Escucha las voces De quienes ahora Te suplican y te alaban Y a quienes redimiste Por la efusión de la sangre De tu Hijo Concédeles vivir Para ti Y que puedan gozar En ti De la vida Que nos prometes En el cielo Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Escuchemos con fe La palabra de Dios Lectura del libro De los hechos De los apóstoles En aquellos días Cuando Pablo Llegó a Antioquía De Pisidia Decía en la sinagoga Hermanos Hijos del linaje De Abraham Y todos vosotros Los que teméis a Dios A nosotros Se nos ha enviado Esta palabra De salvación En efecto Los habitantes De Jerusalén Y sus autoridades No reconocieron a Jesús Ni entendieron Las palabras De los profetas Que se leen los sábados Pero las cumplieron Al condenarlo Y aunque no encontraron Nada que mereciera La muerte Le pidieron a Pilato Que lo mandara a ejecutar Y cuando cumplieron Todo lo que estaba Escrito de él Lo bajaron del madero Y lo enterraron Pero Dios Lo resucitó De entre los muertos Durante muchos días Se apareció A los que habían subido Con él De Galilea A Jerusalén Y ellos son ahora Sus testigos Ante el pueblo Nosotros Os anunciamos La buena noticia De que la promesa Que Dios hizo A nuestros padres Nos la ha cumplido A nosotros Sus hijos Resucitando a Jesús Así está escrito En el Salmo segundo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Yo mismo He establecido A mi rey En Sion Mi monte santo Voy a proclamar El decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Pídemelo Te daré en herencia Las naciones En posesión Los confines De la tierra Los gobernarás Con cetro de hierro Los quebrarás Como jarro de losa Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Que Dios nos dé su gracia Y nos bendiga Que haga brillar su faz Sobre nosotros Conocerán sus sendas En la tierra Su salvación En todas las naciones Aleluya 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 Oh Señor Que los pueblos Te celebren Que los pueblos Te aclamen Todos juntos Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Que no tiemble vuestro corazón Creed en Dios y creed también en mí En la casa de mi padre hay muchas habitaciones Si no fuera así os habría dicho que voy a prepararos sitio Cuando vaya y os prepare sitio volveré y os llevaré conmigo Para que donde yo estoy estéis también vosotros Y a donde yo voy ya conocéis el camino Tomás le dice Señor no sabemos a donde vas Como podemos saber el camino Jesús le responde Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Por la proclamación de estos santos evangelios Sean perdonados nuestros pecados Amén Amén, amén Hermanos Que hermosa es la palabra de Dios en estos días De manera especial esta lectura de los hechos de los apóstoles Que la estamos disfrutando Porque estamos viviendo Lo que vivieron los primeros cristianos Que bonito como va cayendo Esa palabra de Dios en nosotros Como cae la lluvia sobre la tierra Y no vuelve hasta empapar la tierra Y hacerla germinar Así es tu palabra Señor Así es tu palabra Que está cayendo hoy como la lluvia Porque tu palabra cae como la lluvia En este momento tan difícil para el mundo Pero cae tu palabra como la lluvia Y no vuelve hasta que no empapa nuestras vidas Y hace florecer Y trae esos frutos de bendición A nuestra vida Esto me recuerda a Jeremías Cuando Jeremías está pasando Por un invierno muy frío Donde los árboles no dan fruto Miremos Jeremías capítulo primero Si no estoy mal Y le dice el Señor Jeremías que estás viendo ¿Qué estás viendo? Qué hermoso que Dios hoy nos dijera ¿Tú qué estás viendo? No la pandemia No ¿Qué estás viendo? En estos días pensaba Yo no sé si es verdad o no Pero lo han dicho las noticias Que hay ya un medicamento Y este medicamento viene de Israel De la tierra santa De la tierra de la promesa Y yo decía Y Señor Si esto viene de allí Tú lo has inspirado Como lo vas a inspirar Porque Dios nos va a inspirar Un medicamento Para curar Esta pandemia Este COVID-19 Y cuando el Señor le dice A Jeremías ¿Qué estás viendo? Cuando tenía frío Y no había nada que hacer Mira bien lo que estás viendo Jeremías dice ¡Wow! ¿Qué dijo Jeremías? ¡Wow! Estoy viendo Una rama de almendro En invierno Donde era imposible Él ve una rama de almendro Florecida Porque Dios Cumple su promesa Porque Dios Hace florecer La bendición En los tiempos Difíciles En los tiempos Que son imposibles Para los hombres Es posible Porque Él tiene el poder Y con Él Todo es posible Y con Él Todo lo podemos vencer Fácilmente Gracias a su amor Eso es lo que escuchamos Hoy en la lectura De los hechos De los apóstoles Como lo que Dios Prometió Lo cumplió Hermanos Lo que Dios Promete Dios Lo cumple Esta es buena noticia Para el que tiene Fe Para el que no tiene fe Podría ser Mala noticia Pero para el que cree Es buena noticia Porque es bendición Y por la fe Somos vencedores Dice San Juan En su Carta Lo dice Bellamente La carta de San Juan Nosotros Hemos Vencido Porque todo El que es Hijo de Dios Vence Al mundo Y nuestra fe Nos da La victoria Primera de San Juan Capítulo Cuatro En el versículo Cuatro Para que lo confirmes Porque Los hijos De Dios Por la fe Traen la victoria Sobre el mundo Y el que cree En Jesús Vence Te felicito Porque tú Hoy eres vencedor Porque has creído Y esta Palabra de Dios Que es promesa De Dios Se cumple Y es lo que nos está Diciendo hoy San Pablo No en Antioquia Sino en Antioquía Bueno en Antioquia También Pero en Antioquía De Pisidia Ay que lindo Es esto Yo no me imagino La sinagoga Llena Estaba llena Llena la sinagoga Y Pablo Empieza a predicar Pablo era Un gran Predicador Este hombre Tenía fuerza Para predicar Y cuando Empezó a predicar Todos decían Que es esto Tan grande Y tan Maravilloso Que dice Pablo Que Lo que Dios Prometió a Abraham Lo que Dios Le prometió Al pueblo Santo Al rey De Israel Que no faltaría Un rey Que no era Un reino Era un reinado Porque iba A gobernar Siempre Se cumple Y todos Estarían atentos Donde Donde se cumple Díganme Cuando se cumple Esa promesa Se cumple Hoy En Cristo Jesús Que murió Pero así Termina Esta es La buena Noticia Que nosotros Les anunciamos Que Dios Nos cumplió A los hijos Dios Nos cumplió Resucitando A Jesús De entre Los muertos Como está Escrito En el Salmo Segundo Dios Cumple Lo que ha Dicho Y esa es Nuestra Fe Y eso Es lo que Nos une Hoy Aquí Hermanos En esta Celebración Yo les Dije Ayer Que Había Llegado La hora Y que La hora De Dios Así como Tú y yo Tenemos una Tenemos una Hora Dios Tiene una Hora Y en esa Hora Dios Nos Cumple Dios No nos Falla Hermanos Dios Nos Cumple Y dice La palabra Era Era antes De la Fiesta De Pascua Y Jesús Sabía Que había Llegado Su Hora Jesús Conoce Su Hora El Infierno Tiene una Hora De pandemias Y de Muertes Pero El cielo Tiene Una Hora Y si Tú Quieres Esa Hora Esa Hora Para Ti Es Hoy Y Jesús Sabiendo Que había Llegado Su Hora De que Él Dejaría Este Mundo Para Ir A Reunirse Con El Padre Capítulo 13 Estoy Leyendo El Evangelio De San Juan Que Estos Días Nos Ha Acompañado En La Liturgia Dice El Diablo El Diablo Satanás Ya le había Metido A Los Apóstoles A Judas Le había Metido La Traición Satanás Sabía Que se Acercaba La Hora En Que Iba A Ser Derrotado Satanás Estaba Oliendo Que Se Acercaba La Hora Por Eso Satanás Buscará La Cruz Para Decirle Bájate De Allí No Quiero Esa Hora Bájate Y Jesús Sabiendo Que había Llegado La Hora Miren Esto Tan Hermoso Jesús Sabía Que Había Salido De Dios Y Que Iba A Volver A Dios Les Repito Jesús Sabiendo Ay Yo le pido Al Espíritu Santo Que Ustedes Reciban Esta Palabra Que Alegra Nuestros Corazones Jesús Sabía Que Había Llegado La Hora Y Satanás Se Asusta Cuando Sabe Que Llega La Hora De Jesús Y Si Satanás Se Levanta Con Judas Jesús También Se Levanta Y Con Más Poder Es Levantado El Hijo Del Hombre Y Jesús Sabía Que Había Salido De Dios Y Que Iba Volver A Dios Vuelve A Repetirlo Que Era Lo Que Jesús Sabía Que Había Salido De Dios Y A Donde Iba Volver A Dios Esa Palabra Quiero Que Ustedes La Mediten Quiero Que Se Queden Hoy Con Esta Palabra Y El Domingo Día De Las Madres Donde Volveremos A Tener Este Evangelio Vamos A Degustar Mucho Más Esta Palabra Jesús Sabía Que Había Salido De Dios Y Que A Dios Tenía Que Volver Amén Que Es Esto Tan Hermoso Que Es Esto Tan Grande Esa Es Mi Vida Y Esa Es Mi Luz Yo He Salido De Dios Y Yo Voy A Volver A Dios Yo Soy Obra De Las Manos Del Creador Y Yo Vuelvo A Las Manos Del Creador Si Tú No Sabes Esto Te Mueres De Angustia Si Tú No Sabes Esto El Demonio Te Destruye Si Tú No Sabes Esto Hoy Podría Suicidar En Esta Situación De Angustia Y De Tristeza Si Yo Por La Fe No Sé Esto Tan Grande Que Me Dice El Evangelio De San Juan Que Jesús Sabe Que Salió De Dios Y Que Vuelve A Dios Oh Señor Yo Te Alabo Porque Yo Salí De Tus Manos Porque Yo Salí De Dios Antes De Que Dios Creara Todas Las Cosas Nos Eligió Para Vivir En Cristo Yo Yo Fui Elegido Para Vivir En Cristo Yo Salí De Dios Y Yo Voy A Volver A Dios COVID 19 Que Me Estás Esperando Allá Fuera Te Tengo Que Decir Que Yo Salí De Dios Y Que Yo Voy A Volver A Dios Y Que Tú No Me Vas A Llenar De Tristeza Ni De Angustia Porque Yo Tengo Fe En El Señor Y Aunque Este Aquí Encerrado Cumpliendo Por El Bienestar De Todos Yo Sé Que En Este Tiempo En Que Estamos En Familia Tenemos Que Acordarnos Que Salimos De Dios Y Que Vamos A Volver A Dios Y Que No Hay Muerte Y Que No Hay Tinieblas Y Que No Hay Enfermedad Y Que No Hay Cañadas Oscuras Y Que No Hay COVID 19 Que Pueda Llenar De Tristeza Mi Alma Porque No Puede Estar Triste Quien Tiene A Dios Porque No Puede Estar Triste El Alma Que Tiene Al Señor Porque No Puede Estar Triste El Alma Que Alaba A Ese Dios Voy A Volver Y Ese Dios Cumple Hoy Todas Sus Promesas Señor Bendito Y Alabado Seas A Ti La Gloria Y El Honor Por Los Siglos De Los Siglos Digno Digno Es El Cordero Degollado De Recibir Alabanza De Recibir Adoración De Recibir Gloria No Nos Podemos Quejar No Caigamos En La Trampa Del Demonio ¿Dónde Está Dios ¿Dónde Está Dios Dónde Está Ese Dios Que Los Dejó Solos Y Tristes Y Con Un COVID Que Los Va Matar A Todos No Dios Está Conmigo Yo Salí De Él Y Yo Vuelvo A Él Y Aunque Pase Por Cañadas Oscuras No Tengo Miedo Porque Dios Está Conmigo Y Si Dios Está Conmigo Todas Las Batallas Son Victoria De Todas Las Batallas Son Gloria Y Bendición De Él Madre Del Cielo Tú Que Recibiste El Anuncio Que Una Espada Atravesaría El Alma Nunca Perdiste La La En El Señor Dichosa Tú Dichosa Tú Porque Eres Dichosa Porque Has Creído Que Lo Que Ha Dicho El Señor Se Cumple Y Se Cumple Hoy Dichoso Eres Tú Dichosa Es Tu Alma Y Dichosa Es Tu Familia Que Recibe Esta Palabra Y No Hay Muerte Y No Hay Infierno Que Pueda Vencer Donde Está Reinando El Hijo De Dios El Que Salió De Dios Vuelve A Dios Pero El Que Salió De Dios Vino A La Tierra Para Sanar Enfermedades Para Calmar Tormentas Para Resucitar Muertos Para Dar Pan Donde Había Hambre Y Para Vencer A La Muerte En Su Propio Sepulcro Y Yo Creo En Ese Dios Y En El Poder de Mi Señor Que Me Acompaña Hoy Y Ese Dios Está Entrando Y A Tu Casa Y Está Obrando Hoy En Tu Casa Amén Se Va El Miedo Se Va El Miedo Y Llega El Temor Que Es Un Amor Apasionado Que Vuelve Al Rey Eterno Al Rey Que Si Tiene Poder Y En El Todo Lo Puedo Vencer Amén 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 Vamos al altar de Dios Alegres para cantar al Señor Vamos al altar de Dios Alegres para cantar al Señor Vamos 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 alegres para cantar vamos vamos alegres para cantar prepara del corazón alegres para cantar al Señor prepara del corazón alegres para cantar al Señor vamos 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 alegres para cantar bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos para que lo conviertas en el pan y en la bebida de salvación bendito seas bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Acoge con pasivo Señor las ofrendas de tu familia para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos Te pido Señor por quienes dejan con amor su ofrenda en nuestro santuario que sea fuente de bendición y alcancen los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección por quienes oramos en esta Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Madre de Misericordia San José su castísimo esposo los apóstoles y mártires y cuantos dieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén hermanos la paz del Señor esté siempre con vosotros recibo con gran amor la paz que ustedes me envían daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz este es Jesucristo el hijo de Dios vivo el cordero que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme dichosos los que han sido invitados a este banquete eucarístico comunión espiritual te pido Señor que toda la gracia sacramental llegue a los que comulgan espiritualmente en este momento a los que siguen esta transmisión llega a sus vidas y a sus familias Dios con la gracia el poder del cielo la comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu bondad me sirvan para defensa de mi alma y de mi cuerpo y sea siempre para mí el alimento que me sana que me libera y me salva a mí y a mis hermanos el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna Amén Amén Sed como la luz de mañana alumbrando toda la casa y entregando su calor y por en medio de la gente brillando con tu sonrisa y enseñando del amor deja que tus manos sean las que hablen de Dios no extiendas las palabras y abre tu corazón y deja que este mundo se pinte de color todo lo que hagas por los más pequeños recuerda que lo haces por el Hijo de Dios sin miedo sin miedo entrega todo todo tu amor deja deja que tu luz brille únete a la esperanza entrega toda tu alma y abre tu cora y deja deja que tu luz brille únete a la esperanza entrega toda tu alma que abre tu corazón abre tu corazón abre tu corazón oremos protege Señor con tu amor constante a quienes has salvado para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Avisos parroquiales los invito hermanos para que celebremos juntos el Día de la Madre este domingo los estaré esperando aquí en la transmisión le dedicaremos una canción le dedicaré una canción a las mamitas a las abuelitas con mucho amor y gracias también por todo su cariño por el cariño que dejan aquí en nuestro santuario comuníquense a los teléfonos del santuario y si ustedes desean durante toda la semana las distribuimos la oración por esas mamitas que están en el cielo por esas abuelitas que están en el cielo y también dando gracias a Dios por nuestras mamitas aquí en la tierra ponerlas en el altar como lo hemos hecho hasta hoy lo seguiremos haciendo mientras estemos con esta cuarentena y seguiré transmitiendo creo que por este año seguiré aquí en las redes nuestro canal de TV Familia llevando este mensaje de Dios pueden comunicarse al santuario las personas cuando salgan cumpliendo hombres, mujeres pueden venir aquí al santuario yo cumplo la norma perdónenme ahora ahora no atiendo porque si atiendo empezamos a hacer desorden y tengo que cumplir todos tenemos que cumplir estar bien juiciositos para que podamos salir pronto y pueda verlos pronto para alabar bendecir y todos gritar y aclamar al Señor si quieren inscribir sus intenciones llámenos y ya les digo aquí estamos también el santuario está abierto para servir y seguimos dando esa ayuda de amor que ustedes nos comparten gracias y el domingo los espero con la abuelita y la mamita el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre recuerden los quiero con toda mi alma podéis permanecer en paz aleluya aleluya demos gracias a Dios aleluya aleluya veamos gracias Padrecito por habernos llevado el mercadito y tenemos cuenta Padrecito cuando pase por allá al lado de la calle nosotros como hicimos por el mercado que nos da les quiero altamente agradecidos mi hermana bendiga muchas gracias al Padre con la suerte muchas gracias por esto que esto es una bendición para la gente de toda la familia gracias 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 Padre gracias padre chucho y Dios lo bendiga y le ayude más y más gracias padre chucho Dios lo bendiga esto no sabe lo que significa para la familia en esta situación donde todos estamos ahorita en condiciones muy difíciles Dios lo bendiga padre gracias gracias a todos a todos gracias Gracias.